¡Adiós! 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 Hace tiempo que este viento me insulta el alma y me coge el corazón Por el ansiado de mis ames me estoy buscando Quiero tu velo, quiero tus manos, quiero el sol Tu sonido, sin pena, voy en tu velo Con el brillo de tus ojos me estoy quemando Con el brillo de tus labios me estoy cojando Con la cerca de tu pelo estoy llegando Con el brillo de tus ojos me estoy cojando Me alegro de tus ojos me está Mi el alma y tuve la patina Y el brillo de tus ojos me está Me está armando, me está armando Con los ojos bien abiertos, buscando el cielo Voy escapando, voy escapando Este amor, que me pone en amor Puedes elevar, pero yo solo quiero Puedes elevar, pero yo solo quiero Sin felicidad, como el resto de los ojos Puedes elevar, pero yo solo quiero Puedes elevar, Puedes elevar, Puedes elevar Puedes elevar, Puedes elevar